Una velocidad es de la primer capa y la otra es de las que siguen Allá está el lado bueno Bien, para el registro estamos imprimiendo con dos tipos de gel Uno azul, otro rojo Este es el resultado de la prueba de impresión con la bioimpresora aquí en la Universidad Nacional de Colombia Bien 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 Bien